Licenciada Fátima Hueso con su equipo de trabajo han llegado este día a la Casa Hogar Caridad Viuda de Ponce en representación de Gobernación Departamental de Lloro. ¿Cuál es el objetivo principal, licenciada, de poder visitar este lugar? El Presidente de la República ha dado instrucciones, igual que nuestro Ministro Reinaldo Sánchez del Ministerio de Cediz, que le demos importancia a lo que es la tercera edad, al adulto mayor, y en esta constancia constantemente el Gobernador Juan Carlos Molina a nivel del Departamento y a través de nuestro programa Mejores Familias, hace énfasis en que vengamos a visitar y darle alimento solidario y equipo de bioseguridad al adulto mayor. ¿Cuántas bolsas de alimento fueron traídas a este lugar? Trajimos 20 bolsas de alimento solidario, trajimos un kit de mascarillas para cada anciano que tenga dos mascarillas por persona y entregamos gel. Esto lo tratamos de hacerlo mensualmente. Porque ustedes saben que las personas necesitan el alimento, pero sobre todo la importancia de venir y estar pendiente de estas personas. ¿Es una gran satisfacción poder beneficiar a estas personas? Claro, es parte, como le repito, de las instrucciones de nuestro Presidente y de lo que nosotros como programa tenemos dentro de nuestras planificaciones, las visitas a los adultores mayores y sobre todo a la niñez y sobre todo enfocarnos nosotros en lo que es la importancia de tener nuestra mascarilla y utilizar el gel para combatir esta pandemia que es lo que nosotros tenemos ahorita en prioridades mayores. Ahora licenciada, ¿qué otras casas o hogar se han visitado con esta proyección social? Lo estamos haciendo nuestro equipo de trabajo a nivel departamental. Todo nuestro equipo de mejores familias a nivel departamental está haciendo las diferentes visitas a los hogares de adultos mayores porque, como le dije, énfasis es parte de nuestro programa y parte de la instrucción presidencial y a través de gobernación estamos haciendo eso. ¿Cuál sería el mensaje para la población, especialmente para aquellas personas que tienen la posibilidad de poder beneficiar a estas personas y aún no lo han hecho? Hay que sentir el placer de servir. Demos a los que más necesitan y sobre todo demos cosas que puedan ser favorables a la dieta alimenticia de ellos, como frutas, legumbres, cosas que pueden y sí tomarse el tiempo. Lastimosamente estamos en una pandemia donde no podemos venir a compartir con ellos un poquito de alegría, pero a quien no le gusta que le regalen algo y cuando lo damos con amor recibimos más bendición. Con imágenes de José Fuentes, Jocelyn Oybela, Noticias Canal 23.